Los gatos tienen una conexión con el mundo mágico e invisible. Así como los perros son nuestros guardianes en el mundo físico, los gatos son nuestros protectores en el mundo energético. Durante el tiempo que pasas despierto, el gato está limpiando tu casa de las energías intrusivas. Cuando duerme, filtra y transforma esta energía. El gato a menudo puede estar en lugares con poca circulación de energía chivital y para activar esta área. Muchas veces el gato mira a la nada totalmente concentrado. Seguro que ve cosas que nosotros no vemos, desde insectos microscópicos hasta seres de otras dimensiones. Muchas veces su gato va a un lugar aislado en la casa y comienza a maullar. No es solo la atención lo que quiere, es una especie de alerta lo que está dando. La calidad de energía de ese lugar necesita mejorar. Nuestros problemas, nuestro estrés diario es absorbido por el gato. Cuando es demasiado y el lugar está muy cargado de energía negativa, no es raro que el gato se enferme. Por supuesto, el gato no es el único responsable del equilibrio energético de la casa, pero se esfuerza mucho. Cuanta más armonía haya en tu entorno, menos energía negativa necesitarás para filtrar y, en consecuencia, serás más feliz y más saludable. Cuando dormimos nuestros cuerpos astrales se separan del cuerpo físico y buscan una quinta dimensión, la dimensión sin tiempo ni espacio, la dimensión en la que nos encontramos cuando soñamos. Por falta de capacitación y preparación, la gran mayoría de las veces no vemos esta dimensión como es, sino que la disfrazamos y la codificamos como nuestro contenido psíquico e inconsciente. Los gatos a menudo nos acompañan en estos viajes astrales o protegen nuestro cuerpo astral, además de cuidar nuestra pieza de espíritus indeseables cuando dormimos. Estas son las razones por las que les gusta acostarse con nosotros en la cama. Los gatos también monitorean nuestra evolución. Durante su convivencia con nosotros, transmiten información a las dimensiones superiores, sirviendo como radares y transmisores. Además de eso, como transformadores de energía ayudan en la cura, jugando un papel similar al de los cristales. Los gatitos son maestros, ellos nos enseñan a amar. Un amor libre, no sumiso, respetuoso de la discreción de los demás y las diferencias. Es por eso que muchas personas tienen dificultades para vivir con gatos y los encuentran interesados. Primero, debes conquistar la confianza del gato. Entonces debes aprender a respetarlo. Te mostrará afecto cuando estés realmente preparado y no cuando lo envíes. Los gatos reflejan amor. Desde el punto de vista de la energía, las personas que tienen alergias a los gatos son personas que tienen dificultades para permitir que el amor entre en sus vidas. Según Caroline Econor, si hay muchas personas en la familia y un solo gato, puede estar sobrecargado y absorber la negatividad de todos. Es bueno tener más de un gato para dividir la carga entre ellos, especialmente en esos casos. Si no tienes un gato, y de repente uno aparece en tu vida, es porque necesitas un gatito en un tiempo específico. El gatito quiere ayudarte. Si no puede aceptarlo, es importante que encuentre un hogar. El gatito vino a ti por alguna razón que no puedes entender físicamente, pero puedes descubrirlo a través de los sueños. Muchas veces aparece el gatito, cumple su función y se va. Esté atento a la forma en que los gatos reaccionan ante los visitantes de su hogar. Muchas veces intentan protegerte de un campo de energía negativo o pesado. Gracias. 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 Gracias.